Un fatal accidente ocurrió ayer viernes en la ruta principal de Valle Ibe, cuando una motocicleta y una guagua de la ruta de la Romana colisionaron. Este triste e inesperado incidente resultó en el fallecimiento inmediato de un hombre que conducía la motocicleta, aunque no hemos obtenido todavía la identidad del mismo. Las autoridades de la sección de procedimientos de accidentes de tránsito, Dijesot, están investigando las circunstancias que llevaron a este trágico suceso. Este país está recibiendo lluvias, se lo decíamos el día de ayer, que desde temprano se estarían presentando aguaceros en esta parte del noreste, también en la llanura costera del Caribe, y toda esa energía se está moviendo hacia el oeste. Y ya a partir de las 8 o 10 de la mañana, fuertes aguaceros se estarán generando en estos sectores de María Trida Sánchez, Samaná, el Seibo, Atomayor, la provincia de la Altagracia, San Pedro de Macorís, la Romana, incluyendo lo que es el Gran Santo Domingo. Solo tenemos que observar en estos visualizadores cómo se estarán distribuyendo las lluvias antes del mediodía aquí en esta parte de lo que es República Dominicana. Miren ustedes, como le decía, todo el centro hacia el este del país con actividad lluviosa en la mañana de hoy, incluyendo lo que es el Gran Santo Domingo. Así que si algo tiene usted que hacer hoy, hágalo temprano. Este contenido se lo he hecho temprano hoy sábado para que usted se planifique, pero también la Isla del Encanto tendrá fuertes precipitaciones durante la mañana. Ya usted observó la imagen satelital y esta tarde, después del mediodía, se incrementarán los aguaceros y la distribución a nivel espacial de lo que es el territorio nacional. Observen que vamos a tener precipitaciones en Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez. Estará lloviendo la frontera, Elías Piña, Bánica, Pedro Santana. También sobre San Juan de la Maguana, San José de Ocoa. Algunos sectores de Azoa se esperan precipitaciones. En Barahona por igual. En el noreste, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís, María Trida Sánchez, Samaná. Aquí en Monteplata, el Gran Santo Domingo también en la tarde seguirá con lluvias. En el Seibo, Atomayor, Miche, Sabana de la Mar. Temprano tendrán precipitaciones y en la tarde se ve que el ambiente va a seguir con lluvias. También La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, sectores de Baní. No se descartan uno que otros aguaceros. Así que el ambiente este sábado es de lluvia. El acoplamiento a atmósfera modelo sigue dándose bastante bien. Si se dan estas condiciones y si logran acoplarse esta tarde, vamos a tener fuertes precipitaciones como la que usted observó ayer aquí en la capital que rápidamente generaron inundaciones y también la isla del encanto, como usted se puede dar cuenta, tendrá precipitaciones en la tarde de hoy. Así que un sábado lluvioso aquí en República Dominicana y estas son de las condiciones que si se mantienen estas lluvias, como todo indica, hoy sábado, mañana domingo estará lloviendo también. Así que cuando llegue este fenómeno, sea huracán Beryl, va a encontrar un suelo sumamente saturado o fácilmente desaturar rápidamente. Y esas son de las cosas que hacen más complicado la presencia de un ciclo tropical en los próximos días aquí en el área del Caribe Central, sobre todo en República Dominicana. Esta tarde, desde el lugar que me encuentre, voy a tratar de hacerle un contenido de actualización. no estaré en el estudio porque estaré en unos compromisos fuera de la ciudad, pero usted se va a mantener al tanto con las informaciones nuestras por las redes sociales. Pero si esta tarde a regreso me da tiempo, aunque sea a las 8 o 9 de la noche, le voy a actualizar de lo que ha pasado durante el día y lo que se espera para mañana domingo. Que tenga un maravilloso sábado. Vamos a prepararnos, que no sabemos la naturaleza. Solo Dios puede controlarla. Nosotros, como profesionales de la meteorología, le informamos para que usted junto a las autoridades tome mejores medidas. Maravilloso sábado. Bendiciones.